Estamos alcanzando los coros en este ayuno, vamos a hacer estos coros para recolectar las cerdas. Gloria a Dios, amén. Te alabarán, Dios, a todos los reyes, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Dios. Porque la gloria de Yoha es grande, porque Yoha es perfecto en sus caminos, porque Yoha atiende a lo humilde, a aspirar de lejos al altivo, Porque la gloria de Yoha es grande, porque Yoha es perfecto en sus caminos, porque Yoha atiende a lo humilde, a aspirar de lejos al altivo, Mi alma volará, mi alma volará, al sol de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al sol de la trompeta, mi alma volará. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, que sobre el pueblo vive el amor, fue el Espíritu Santo, Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, que sobre el pueblo se cerramó, yo tengo un abogado, que me defiende, él siempre está ocupado, pero me atiende, me gusta que en mi caso, todo los gana, que a alguno le interesa saber su nombre, y Cristo se llama, y a alguno le interesa saber su nombre, y Cristo se llama, y soy feliz, cuando Cristo me salvo, soy feliz, Cristo me salvo, soy feliz, Cristo me salvo, oh gloria, aleluya, Cristo me salvo. Oh, gloria, aleluya, 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 aleluya.